El grupo de teatro de la provincia mexicana. Avecindado en el estado de Morelos, Huitzilac. Entonces, yo era productor, jefe, jefe. Entonces necesitábamos una consola y yo dije, yo la voy a comprar. Yo voy al DF y yo la compro. Yo conozco el DF. Yo me sé manejar, yo he vivido aquí, yo aquí, yo domino. Ajá. Entonces venimos Horacio y yo a comprarla, nos vamos al centro, vamos a la plaza de la computación y entonces vamos con 7 mil baros para comprar la consola, siete baros. Y entonces nos encontramos a un güey que con un catálogo nos dice ¿qué es lo que necesitas? No, pues la consola, catálogo de productos de belleza. Catálogo de cosas electrónicas. Ah, ok. Y entonces, plaza Meave. Meave, Meave. ¿No se enseñan el catálogo? No, no, esta, esta, esta. Porque grababa, según esto, grababa con CD. Consola de luces grababa con CD. No, 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 no. No, no, no. Joder, pues. 5,200. 5,200. Ok, este. Le damos el baro. Yo vuelto a ver Horacio. El güey me dice, me tienes que dar el baro a mí, yo tengo que ir por ella a la bodega. No. ¿Le diste el baro a ese güey primero? No, no, no. O sea, vemos el catálogo, vemos la foto. Decimos, sí, ya está. Esta, la de la foto. Le damos el baro. 5,200. Me dice, es que tengo que ir a la bodega a recogerla y este. Y ya te la traigo. Y te la traigo. Ajá, porque yo no la puedo sacar de la bodega si no me das el dinero. Ok. Qué nivel de pendejez. Le damos el baro. Se va. Nos volvemos a ver Horacio. Oye, oye, oye. Regresa el amigo. No, es que no confío. No confías. Toma, te regreso tu dinero en este momento. Nos devuelve los 5,200. Y es más, es una pena de ti. No, no, espérate. No, espérate. Nos regresa el dinero, entonces ya nos da como cierta seguridad y confianza. Y decimos, no, pues sí, es buena onda. No, pues confiamos en ti. Le compramos la que valía 6,800. Ah, huevo. Sí. No le damos los 5,800. Tuvo la buena fe de devolver la lana. No le damos los 5,200. Le damos 6,800. Le decimos, no, la que graba con Compaq, pero que tiene dos canales más. No. No, entonces le damos 6,800. Entonces nos quedamos con 200 barros. Todavía nos volteamos a abrir. Huevo, huevo, huevo. Ahorita viene. Huevo. Entonces nos quedamos un rato, ¿no? Los dos. El güey se va. Nos quedamos un rato. Un rato. No pasa nada. Se acerca un Compaq. Se nos acerca con una cara de... Oye, pues es que le dimos un barro. Sí, sí, sí. Vi toda la acción. Dice uno de los puesteros de al lado. Sí, sí, lo vi todo. Tú no sabes... Este, porque se fue por allá. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en esta plaza hay muchas salidas. Nos dice... No sé si te has dado cuenta. Nos dice... Ya me esté. Hay muchas salidas. Y este güey, yo así... O sea, los güeyes que estaban así, no, 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 no. Así, así, joder. Regresamos con los 200 barros a las 8 de la noche, güey, sin lag. O sea, 200 barros pa'l camión. Sin los 7000 barros, sin la consola. Los dos güeyes que conocían el DF. Es que cogidón. No, no, no. Cogidón. No, 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 qué chingada. Hace como tres semanas, güey, fuimos al Roy. Salimos del Roy bien pedos, güey. Con Mariana, güey. Y con Miguel. Salimos pedísimos del Roy. Dijimos, güey, puta, vámonos a la casa. Entonces, agarramos un taxi de ahí, nos vamos a la casa y a Miguel se le olvida el pinche celular. ¿A Marky? Sí. Dijimos, güey. Oh, man, es como los chingados. ¿A Marky? Pues se le olvida el celular, güey. No, el pito no se le olvida. Es su gran instrumento de trabajo. Entonces, salimos, güey. Y el güey dice, mi teléfono. Salimos corriendo atrás del taxi, pues se fue. Entonces, dice este güey, vámonos de regreso a los taxis de Roya y agarramos al güey. Nos vamos de regreso. Y llegamos y pues no hay nada. Hay dos chacales ahí. Oye, manito. Sintiéndome la verga, ¿no? Oye, güey, ¿por qué no nos llevas? ¿Sabes dónde vive este pinche taxi, no? No sé qué. Sí, sí, yo sé. ¿Por qué no nos llevas con el... a su casa para recuperar los teléfonos? Sí, sí, cómo no. Vámonos en tu coche. Se suben los dos chacales al coche. Y ahí... Pues, güey, era la mejor idea. Además, güey, pues yo soy... Yo manejo, güey. 15 horas, güey. Además, yo controlo, ¿no? Pues, ¿cómo me va a bailar un chacal, güey? ¿Por qué no trepo a dos chacales al coche? Porque era la mejor idea, güey. Entonces, ¿cómo lo hago? Subimos a los chacales. Nos llevan quién sabe a qué puto barrio atrás de Garibaldi por ahí. Y el güey me dice, préstame tu teléfono para hablarle al taxista. Y yo, sí, perfecto, toma, le doy el teléfono al güey. El güey, en lugar de marcar, se salen corriendo con mi teléfono, güey. Salimos corriendo, Mariana y yo atrás de ellos. Y nada, se meten a una pinche vecindad, güey. Yo me acerco y una señora aparece y dice, No, güey, ni se metan. No, joder. Yo, que siempre traigo el cargador, le digo, bueno, dale el cargador, güey. No le sirve bien el dos. Pero espérate, güey, espérate. No solo eso, volvemos al coche y le digo a Mariana, güey, dame tu celular para hablar con Mariana. No, ni madres, no te voy a dar el puto teléfono, güey. No te lo voy a dar, no te lo voy a dar. Ya perdimos dos, ni madres. ¡Dame la no sé qué! Me da su teléfono, estoy adentro del coche hablando, y aparece una mano y me arrebata yo. ¡No! ¡Boca madre, güey! ¡Y tres, güey! ¡Qué genio, güey! ¡Qué genio! ¡Brillantísimo, güey! ¡Están retrasados mentales! Cuando quieras, güey, te cojo. Soy el encargado de cuidarte el teléfono, güey. ¡Rotrasados mentales! Que además que ni siquiera tienes que armarte así de putazos o nada con nadie, ¿no? Yo te lo sentí en Guasila. ¿Sabes qué? ¡Garampía! ¡Toma! No, o sea, puedo ir y parar y decirme, ¡toma los teléfonos, por favor! ¡No ocupas! Porque otra es que así como que te enfrenten y te traten de bajar algo así neto, ¿no? Como cuando te bajan una vieja, ¿no? Que te enfrentan y te dicen, ¡sabes que no voy a llevar a tu bien! ¡Sabes que no voy a llevar a tu bien! Cuando nos agarraron a trapeadores, así. ¿Te acuerdas? Que se chingaron a Carlos, estaba ya en la banqueta. ¡A trapeadores! ¡A trapeadores! Nos asaltaron con un trapeador. ¡Sí! O con un plumero, güey. ¿Por qué no, güey? El plumero no lastima. Tome todo lo que traigas, güey. Sí, no, pero nos sentíamos dioses. Es ese momento donde ya, después de la coca, la peda, ya estás así de, soy superhéroe, y todos me la pelan. Y todos van al banco. Ajá. Un kilotráfico, ¿no? Solas. Güey, me la p***, güey. Sí, güey. Tengo que pagar el cambio. Los del cable, güey. Es que era de la batería, güey. No, mami. Yo un día llegué, cabrón, así. ¿Se acuerdan del bullpen? Sí. Lo siento, lo siento, sí. Un lugar, este, un lugar hermoso en nuestra República Mexicana, güey. Un día llegué con el pinche Ivancito. ¿Se acuerdan del Ivancito? ¿Craso? ¿Craso? Ajá. Y, güey, de repente, un día llegamos, cabrón, y estábamos como a las 4 de la mañana. No sé cómo ese güey y yo llegamos al, o sea, llegamos ahí, güey, y estábamos solos, y de repente estábamos así, chupando chelas. De repente estábamos pagando, así, mamando verga, güey. De repente estábamos como que ahí chido, y ves que era como que un lugar donde se ponían los chichifos, era como una base de transvestis, güey, de trans para ir a trabajar, ¿no? Entonces, de repente, así llegamos este güey y yo con unas chelas, y que la chinga pedimos una caguama, y se nos hizo como que muy cagado llegar, y decir, cotorrear. Hola, ¿cómo estás, Pablo? No, Yadira. Ah, perdón, Yadira. Entonces, empezamos a platicar, y resultaron así, ser muy buena onda, y en la peda agarrábamos como servilletas, y nos, este, nos dábamos recaditos, y nos decían otra vez recaditos, y, ay, estás muy guapo, así, pues, tú también, oye, me das tu teléfono, este, ¿no? Ni siquiera sabías cómo poner tu celular, güey, ¿no? Entonces, estábamos cuarenta y cuatro. Y de repente, así, hasta estábamos jugando gato con ella, así que la chingaba, cero, güey, y de repente, cabrón, estamos como muy tranquilos, nada más así, y de repente, llegan dos judas, güey, y nos dicen, gracias, chavalitos, así nos llevamos a las de Norras, ¿no? ¿Qué? No, pues, tranquilo. Lagrimita, ¿no? Así. ¿Y los dibujos? Así. Yo pensé que teníamos algo. ¿Juami? ¿Me hablas? ¿Jasmín? No, mami. Unos judas me bajaron a una tonta, cabrón. De puto, no se tira, güey. Pablo, ¿y los dibujos qué peda? Los dibujos los vendimos a la Primazuto, güey. Expusimos hace seis meses. Bueno, güey, entonces consiguieron mejores chicas después, güey. No mames. No mames. Estuvo muy caro. Bueno, qué pedo, güey. Ya vámonos, ¿no? Vámonos. Yo no traigo un baro, eh. No traigo un baro. No traigo un baro. Me quedan 270 baros. Está malo. No, está bien. A ver, ya sabes que este... ¿Qué vamos a hacer, eh? Bueno, está bien, güey. Son los antros estos dos. Yo te dejo mi arte, güey. Los dibujos y los celulares, güey. Yo te dejo mi arte, güey. Lo dejo mi arte, güey. El abuelo. El abuelo. Mi arte, güey. Seguido. El abuelo. Gracias por ver el video.